Es que no tiene ningún tipo de sentido, es que te sacas rango y aparte siempre vas a combinar de Emilio o de Nami. No va a ser Lucian, Nila la podría sacar comp, ojo con esto. Vamos a ver, aún así en cuanto a rango también acaba perdiendo Nila, ¿no? Sí, y tampoco tienes una gran capacidad de seguir a la gente, porque el engage es el Rakan, luego quizá un poquito de la radio a esa botlane, la deberías estampar aquí, con lo cual luego va a haber un rebote. Si eso puedes castigar, el overextend de Compi de Zoders. Ay, 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 no me lo puedo creer, se estaba acercando para colocar el one, ha fallado el flash, es muy bueno el de Yakis, pero se va a comer el stun, se puede acabar muriendo, va a caer finalmente y la primera sangre va a ser para Larsen. Le sale bien esto al equipo de Rogge, hay acción en la tommling, cuidado con Oduamne, porque se pega con Exigenda, gasta el martillazo, le empuja para atrás. Un tipo de problema para ayudar a su compañero, y además tiene ya un objeto bastante importante, como es ese alternador Hextech, que en los trades cortos que estamos viendo que busca contra el Azir, le puede venir muy bien. Sí, vamos a ver, porque salta el aftershock, pero Pitch se quiere defenderle, saca, como están viendo, un nivel de experiencia, pero Marcuno se achanta, aguanta mucho rel aquí, mucho cuidado porque usa el combo, se ha podido equivocar, ¿qué está haciendo Pitch? ¿Qué está haciendo Pitch? ¿Qué está haciendo Pitch? No se han entendido. No se han entendido aquí, Mediado, pensaba a lo mejor que Jackie se iba a mover, el Labo, y a lo mejor están contra los estilos de los equipos. Llega Pitch de morir, no se ha farmeado absolutamente nada, y de nuevo, otra vez, posiblemente tengamos ronda 2 con Marcuno. El objetivo, eso sí, los Kevin ya le está moviendo, porque estamos en el minuto 5 de partida, el primer dragón que también está disponible, va a ser un dragón de océano. No sabemos lo que está ocurriendo abajo, lo que sí que sabemos es ahora lo que está ocurriendo arriba, donde trata de ganar un poquito rápidamente Oduamne la presión para tener ese nivel 6, que ya tiene, por cierto, Exigenda también, haber cuidado con Oduamne. Los primeros Kevin, eso sí, se marchan para Málaga. Sí, sin duda, porque si te fijas, simplemente por el movimiento de los supports, estaba ya Ignar abriendo el mapa por la calle central, así que iban a tener ventaja numérica, mientras que Zoelis se ha quedado la parte de abajo. De hecho, está recaleando ahora. Ignar ahora que va a ayudar un poquito a su compañero, también para sacar cargas del objeto de support, pero poco más, aquí no se puede plantear ninguna jugada, realmente. No, incluso le cura un poquito la vaca, los tres primeros Kevin que se marchan a favor de… Pero hemos contado si llegaría antes Pitch. Ha fallado Zoelis, pero como tú bien dices, está llegando tanto Pitch como también Marcuno a la contienda, ¿eh? Así que, ojo a lo que puede ocurrir. Flashea con todo Ignar, le hace una especie de Insek, se queda completamente vendido, y la kill va a ser para Maokai. Bien nachete ahora para darle la primera kill a su equipo. Se la queda Pitch, hubiese sido mejor en Patrick, pero oye, por lo menos no podemos quedar. Franco está. 2-1 en el marcador a favor de Roge. Sigue Jackis tratando de defenderse bajo de la estructura. Cuidado con Larsen porque salta, se va como en un torretazo. Dios santo. Ay, 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 y trata de defenderse bien ahora el checo. A pesar de todo, yo creo que el tradeo le sale del todo bien al jugador de Roge. Y hablando de Roge, se va a llevar también este primer dragón de la partida, que te diría que es un poco lo normal, teniendo en cuenta que por tempo también quizás te puede quedar un poco por detrás. De oro para Exigenda. Marcun que se adentra en la jungla, de nuevo la acaban de ver. Creo que van a buscar un posible intento de Daif y Jackis lo sabe. Está también Pitch por la zona. Vamos a ver si quiere gastar la definitiva. De momento es el avance retorcido. Mucho cuidado con esto porque se ha podido equivocar. Larsen se come. Mucho daño. Llega el pimpollo. Tiene que flashear. Pitch que tiene flash. El avance retorcido que llega. Y el shutdown se lo va a quedar. Pitch. Ha estado a punto de quedársela. Jackis, qué pena, porque hubiese recortado mucha diferencia en el marcador de oro de la midlane. La Marisa ha roto el caso aquí para Roge, que sabía que podía estar Pitch por la zona. Y así han buscado el Daif. Le ha salido mal a Larsen, que encima que vamos desde ellos. Así que noticia fantástica para el conjunto de Yanix, que encima parece que se va a llevar estos segundos de manera completamente gratuita, porque es verdad que están llegando los rivales. A lo mejor con el teleportar de Larsen cambia un poquito la cosa, pero hay flecha de Patrick, así que parecen por lo menos dos de ellos bastante gratis. Sí, y cuidado con Ignar, porque entra Marcun. Se han llevado uno. A ver, yo creo que uno va a ser para Roge como mínimo. Ha conseguido gastar un smite. Cuidado con esto. Entra con todo. Tormenta margéntica, que bastante bueno. Dios ante el bolazo. Se van a acabar muriendo. Qué desastre de jugada para Giants. Y lo estaban viendo, porque Ignar estaba al lado del muro. La kill menos mal que ha sido de Zuelis con el autoataque. Si se le llega a quedar comp, es un desastre. Pero ha sido un tres por cero y no entiendo muy bien el porqué, Fernando. Ha cambiado finalmente la jugada bastante con ese teleportar de Larsen. Como decíamos, se veían empoderados para entrar sin ningún tipo de problema al foso y Patrick, que no llegaba. Parecía que iba a llegar un poquito más rápido incluso con el Fantasmal, pero no ha podido aportar prácticamente nada a la jugada. Que le sale, como dices, muy muy bien a Roge. Aquí fallo lectura del mago en parte de Yanix. A mí también me habían confundido un poquito. Le quieren dar placas a Oduano y parece ser que lo va a poder conseguir. No lleva de molen en las runas, eh. Así que quizás no va a poder sacar muchas placas. Mientras tanto, ojo a lo que está pasando en la Podrin, eh. Porque Patrick no puede hacer nada. No tiene flecha tampoco. Sí, perdona. La acaba de recuperar. Y parece ser que van a buscar el dive, eh. Justo cuando no hay oleada. No entiendo qué está haciendo Giants. No entiendo qué está haciendo Giants. No entiendo qué está haciendo Giants. Pero va a sacar la kill otra vez de nuevo para Peach. Han deviado posiblemente en el peor momento. Era un poquito arriesgado también, porque con la W de Peach, ese avance retorcido, resetea hacia la torreta. Con lo cual, Oduano y ha estado cerquita de caer abatido. Pero bueno, sabían que estaban en la parte fuerte del mapa, la superior, porque abajo ya veis que estaban Toceri. Puede ser complicada de tomar, sobre todo si Larsen completa ese gorro mortal. Objetivo matar a Larsen. Vamos a ver, porque ha baqueado. Tiene el sombre mortal de Rabadon. Lo tiene y viene con el teleport. Esto es una aliada. La posición es buena. El posicionamiento lo tiene, como tú bien dices, el equipo malagueño. Cuidó con Obde Andes, cargando la furia. Llega también los pimpollos molestando. Ay, 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 la flecha que no impacta. No sale nada. No sale nada en el día que tienen que salir las cosas, Fernando. Patrick que pierde aproximadamente el tercio de la vida. Ay, 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 ay. Marcun que entra. Pisa bien. Han cazado a Zueli. Se gira todo el mundo. Viene a Doamne. Lo encuentra contra la pared. Saca la kill. Con muerto. Viene ahora Yakis. Esto es para Yayas. Saca la doble. Avance retorcido. Se va a acabar muriendo también Marcun. Vamos, 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 vamos. Triple parado, Amne. Solo queda Larsen. Pero no creo que lo puede hacer mucho más. Ignar que está haciendo que pierde un poquito más de tiempo el sueco. Consigue cortar la condición de alma temprana. Y ojo porque el partido se pone más apretado que nunca. Lo necesitaba Fernando, el equipo malagueño. Y lo ha conseguido tras de nuevo una buena cazada gracias a Ignar. Te lo había dicho mediado. Amne está acostumbrado también a que arreglear con este tipo de campeones. Se ha metido con todo con el Jordi Prehistórico. Que W más buena ha metido ahí para meter un stun a dos campeones clave. La composición rival. Lo que favorezca la partida para Yayas o que lo rompa por derrogue. La fecha es bastante buena. Oduamne que salta. Lo va a empotrar contra la pared. La carecencia es perfecta. Y saca otra más. Es la cuarta para el gato. Qué bien la asistencia de Patrick. Y qué bien también Oduamne para poder llevarse. Sí, cuidado aquí con Oduamne ahora, eh. Ay, 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 ay. Creo que está muerto, eh. Porque son dos tíos que tienen mucho CC bien saltando. La tormenta magnética que no llega. Vamos a ver si puede aguantar. No tiene flash. Se va a morir. Oduamne que va a caer sata, aunque se lleva a exigenda. Y esto sí que es un desastre, porque la kill valía mucho. 550 de oro extraerá lo que aportaba Oduamne ahora mismo en su marcador, eh. Parece ser que Yayas quiere jugar en torno a la calle. Tendral quiere sacar esa estructura. Está en la sentada por la zona. Juega a baitear aquí a Yaki. De momento sigue teniendo el velo. Cuidado con Zuelis ahora porque podría entrar. No tiene premura. La ha gastado antes. Avance retorcido sobre Larsen. Es bueno. Llega también ahora a las raíces. Se puede acabar muriendo. Larsen juega con los pimpollos. Larsen que no cae. Sí, porque flashe y saca la kill Patrick. Cuidado con Kov. Tiene que flashear. Exigenda por la espalda. Markung también coloca la torreta. Bien, Yaki es ahora para proteger al resto de sus compañeros. Tiene que gastar lobe doble. Se baja de la montura Markung. Se coloca el escudo y se echa para atrás. Se lo tienen que oler. Sí o sí tenemos teleportado por parte de Exigenda, pero definitivamente aquí se van a pelear. Meñado está cayendo relativamente rápido. A ver qué hace el conjunto de Yayas. Vamos a ver, porque Markung va a tratar de robarlo. Ojos también en pitch. Ojos también en Ignat. Gasta definitiva. Sale Eudoane. Lo empuja para atrás. Esto puede ser bueno. Lo levanta Nachete con todo. Lo asegura finalmente Yaki. No sé ni cómo. Pero eso da absolutamente igual. Ojo, porque Yayas remonta la partida. Se colocan mil de oro arriba, Fernando. Ahora la duda es saber si van a poder llegar a pelear ese dragón infernal. Porque hemos tenido teleportar instantáneo por parte de Larsen para llevarse esta torreta de Tier 2. Mucho más oro a sus arcas y sobre todo la posición en ese foso del Drake. Fíjate, ahí está además toda la visión ya puesta. Llegan, por supuesto, con ventaja de tempo. Y lo están roseando. Así que no sé si va a llegar el conjunto de Yayas. No, diría que no. Baja muy rápido. Piz que no va a llegar. La asegura Markung. Se queda a punto de alma. Pero hombre, sí tienes que intercambiar. Yo creo que, desde luego, firmas el laso. Hago las raíces. Son bastante buenas. No para sacar un asesinato, sino para asegurar la torreta, que es lo que quería hacer el equipo malagueño. Ahí está. Aumentando ahora mismo. Son casi 2.000 de Baron Powerplay. Patrick en la calle central. Pero tampoco es que pueda hacer mucho con esta ase porque no tiene destil. Tampoco tiene Fantasmal. Jugando con la distancia. Cuidado con Ignal. Podía entrar, gastar el flechazo. Pero de nuevo era para zonear a Markung y que no entrase. Cuidado con Zolis ahora porque tiene flash y tiene premura. Han gastado muchos recursos. Esto no me gusta nada, Fernando. Esto no me gusta nada, pero quieren seguir forzando. Quieren cazar aquí a Marquitos. A ver qué puede ocurrir. Cuidado con Melocotón. Cuidado con Ignal. Porque se queda totalmente expuesto. Han cazado a Pich. Se va a acabar muriendo. Exigiendo a que va a caer también. ¡O no! Lo ha matado. Ahí está. Saca la quinta al rumano que quiere un poquito más. Ojo en Ignal. Está zoneando a tres integrantes de Rogue. Nachete, la vaca, el toro. Sacando absolutamente todo. Cuidado con el dragón porque, como decimos, Markung está vivo. No lo está a Pich. En 35 segundos tiene que aguantar el equipo malagueño. Cuidado con Jacky. Bien ahora, cazado a Zolis. ¡Que es español, coño! ¡Que es español! Se acaba muriendo. Es la sexta para Doamne. Quieren sacar el dragón y lo van a poder conseguir. A pesar de que era prácticamente un 4 contra 5. Pelea Giants y saca el monstruo neutral, Fernando. Finalmente. El nasor que, por cierto, lo han empezado. Y esto creo que no lo sabe el equipo de Rogue. Tiene visión en la espalda. Puede buscar algún teleport. Larsen que no lo tiene. Sigenda que tampoco. Así que no pueden buscar la espalda. A ver qué se inventa. Llegan las raíces. Son buenas, son buenas, son buenas. Se la acaba llevando el equipo de Giants. Markung totalmente cazado. Entraba demasiado tarde. Marquitos que va a acabar muriendo. Es la kill. La primera para Jaquis en la partida. Y ahora sí. Y parece ser que incluso si se ven con fuerzas y con ganas podrían buscar la partida. Rogue contra las cuerdas. Si pierden serán los eliminados junto al conjunto. Carmine Corp. Van a abrir ya la base del equipo roguetiano. Inhibidor fuera. Contra las cuerdas el equipo de Rogue. Y por lo tanto, también ese velo de la ODA que en el momento no se le han podido quitar. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque quieren sacar un poquito más. Cuidado aquí con Larsen porque salta yo. Santo lo que le acaba hacer a Patrick. La ha dejado tiritando. Lo que pega. Entra Markung con la tormenta más genética. Avance retorció por parte de Pits. Explota todo el mundo. Se acaba muriendo. Zoelis. La kill es para Patrick. Que se apunta una doble. Cuidado con las cadenas. Dejan ruteada a Pits. Oduamne que buscaba el stun. No conecta sobre Leblanc. Lo empotra contra el Exo. Viene Oduamne ahora. La kill para quien. Creo que es una para Patrick. Otra para Oduamne. Y espérate porque Yaias va a cerrar la temporada. Dentro del top 8. Dentro de los mejores de 3. Consigue vencer a Rogue. Y sale victorioso de este fin de semana. Va a lograr la cuarta victoria. Gana la partida. Remonta al equipo malagueño. Y sí. Conocemos a los 8.